El estatus de este procedimiento, el documento se presentó, la impugnación se presentó el 5 de marzo, en tiempo y forma, ante la Junta Local del INE. Se presentó de manera electrónica, lo mandamos, y de este modo se turnó a la sala superior del Tribunal Electoral, y posteriormente se envió a la sala regional. Pues principalmente es una violación al artículo 227 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual reconoce que ningún candidato que se presente o que se inscriba a un proceso ante un partido puede inscribirse en otro, puede corresponder en otro. Sin embargo, aunque es una ley que está de carácter público, aunque es una ley que todos conocemos, lo cierto es que muy pocos candidatos han atrevido a levantar la mano y a señalarlos.